¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja la jornada de viernes. Tiene que ver con la situación sanitaria, pero un escándalo por las vacunas VIP. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, después del escándalo que se generó cuando se conoció que en su cartera funcionó una especie de vacunatorio VIP con el que se gestionó el acceso de referentes del oficialismo y amigos del poder a la medicación contra el coronavirus, según la confirmaron fuentes oficiales. Carla Bisotti es la reemplazante que estará al frente de la cartera sanitaria. Y el viernes Tucumán sumó 149 nuevos contagios de COVID-19, llegando hacia los 74.673 casos de coronavirus confirmados, es lo que se informó desde el Ministerio de Salud. Además, 71.948 se recuperaron y 1.526 fallecieron. Como siempre, ustedes sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán y con nuestras ediciones los esperamos el lunes. Hasta entonces, nos vemos en tupumán.telefe.com. Muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana.